Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas, que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso, y me ha estremecido El dolor que me da no tenerla, y en mis brazos poderla besar Yo recuerdo que un día, fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá, y ahora el saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos, yo que nunca pensaba llorar ¡Suscríbete al canal!